reforma del Código Procesal Civil, el cual busca dar mayor celeridad y eficiencia de los procedimientos comerciales y civiles, adoptando un proceso predominante oral en lugar del sistema escrito que tradicionalmente se utilizaba en nuestra jurisdicción. Según el magistrado de la Sala Primera, William Molinari, tendría grandes beneficios con la ejecución de esta nueva reforma, entre ellos no tener que esperar años para que se le resuelva un conflicto civil y comercial. La Reforma Procesal Civil entraría a regir a partir de mediados del año 2018 y para hablarnos sobre este tema y beneficios de esta reforma está con nosotros precisamente el magistrado de la Sala Primera, don William Molinari. Don William, bienvenido. Muchas gracias, señores. Doña Helen, don Randall, al Canal 13 se le agradece por darnos esta oportunidad de referirnos a un tema que me parece que es trascendental a nivel nacional, es un tema que definitivamente va a cambiar una serie de aspectos importantes para efectos de que la gente pueda acudir a los tribunales y tenga una respuesta, esperemos que bastante más eficiente. Cuando hablamos de la materia civil, estamos hablando propiamente de lo que hacemos todos los días, todos nosotros de alguna forma en temas contractuales, en temas de negocios, y eso no es cuestión nada más de negocios grandes, de negocios de grandes empresas ni mucho menos, sino que es de incluso de pequeños negocios. O sea, cuando arrendamos un inmueble, por ejemplo, cuando una persona arrenda un inmueble sea para vivir o sea para poner una pulpería, por ejemplo, estamos hablando de materia civil, como también estamos hablando de materia civil cuando hay un gran fideicomiso entre varias empresas, que tiene que desarrollarse a efectos de un préstamo, a efectos de un negocio mercantil importante, todo eso es lo que abarca la materia civil. Así que cualquier conflicto en esa parte de la vida de la sociedad es un conflicto que si se atrasa vamos a tener problemas de alguna forma en la sociedad, porque atrasamos el tema de la inversión, atrasamos el tema de desarrollo, atrasamos incluso temas de empleo. Pero no tener inversión en el país implica, por ejemplo, no tener empleo. En consecuencia, estamos hablando de temas muy importantes. Cambiar el proceso, eso es lo que estamos tratando de hacer a partir de esa reforma que nos nombró doña Jéren. Don Willen, cuéntenos un poco el proceso. O sea, ¿cuándo es que como sociedad nos ponemos a debatir de que el código por el cual nos basamos para lo civil, para los procesos legales civiles, hay que modernizarlo, reformarlo, agilizarlo? ¿Cómo inicia esa discusión? Es una necesidad que se presenta porque en estos momentos los procesos civiles pueden estar durando perfectamente, un proceso complejo civil puede estar durando hasta 10 años, un proceso menos complejo civil podría estar durando entre dos y tres años, estamos hablando de mucho tiempo. Ese es uno de los grandes problemas. Otro de los grandes problemas y que nos hace pensar en la necesidad de una reforma es que normalmente cuando tenemos un proceso de este tipo, un conflicto de este tipo, las partes, o sea, el que está acudiendo a la jurisdicción civil para que le resuelvan su problema, no conoce al juez, ni siquiera lo llega a ver. Probablemente durante todo ese tiempo que estamos hablando no va a conocer quién le van a resolver su conflicto. Eso de alguna forma es muy deshumanizante, o sea, no saber con quién estoy hablando, es de alguna forma deshumanizante. Bueno, un proceso oral logra, mediante algunas audiencias, mediante algunos momentos específicos, logra traer a todas las partes del conflicto y conversar sobre el tema. O sea, eso me da la posibilidad a mí como juez de acercarme a las partes y a las partes de conocerme, de saber quién está resolviendo su conflicto, cómo está viendo su conflicto. Incluso a través de las preguntas que hacen los abogados y demás se hace todo un desarrollo muy importante a efectos de ver qué están pensando los diferentes actores del proceso, los diferentes sujetos que intervienen en el proceso sobre el conflicto en sí que se está viviendo. Y eso definitivamente yo creo que da un calor muchísimo mayor al conflicto, de manera que la gente pueda sentir que en realidad hay alguien que lo está escuchando, que le está resolviendo su conflicto, sepa cómo está pensando esa persona, cómo actúa esa persona, que le dé algún grado de confianza, por ejemplo, que en estos momentos difícilmente lo tenemos porque el juez lo que tiene es un mamotrete ahí, un expediente frío y duro, un legajo de papel que no… en realidad ese legajo es lo que produce distancia. ¿Cuánto tiempo vendría a cortarse con la implementación del nuevo código? Mire, Helen, esa es una pregunta importantísima e interesantísima. Yo no se la podría responder a usted con certeza ni mucho menos porque tenemos que empezar a trabajar con el código a ver cuánto lo vamos a lograr acortar. Sí le puedo decir que el nuevo proceso tiene una serie, digamos, deja… vamos a ver, procura que el procedimiento antes complejo se vuelva un poco menos complejo. Hay una serie de etapas procesales que se reducen, nosotros hablamos de concentración, que se reducen a unas audiencias específicas. Entonces, eso nos hace pensar que podemos reducirlo bastante en el tiempo, ¿verdad? No sé cuánto, pero sí creo que bastante. Son estos… Dependerá, perdón que la… dependerá, y esto es muy importante, dependerá de qué… de si nosotros logramos obtener los recursos que estamos buscando para que la implementación de este código se lleve a cabo como corresponde. Estas dos audiencias, ordinario y sumario, serían… No, son dos audiencias, por ejemplo, en el proceso ordinario, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, una audiencia final. Sí, son básicamente eso. ¿Qué otros elementos trae? Porque la reforma procesal civil es muchísimo más amplia que otros elementos, trae este nuevo ordenamiento, digamos, para lo civil. Bueno, mejora los temas de tiempo, mejora la cercanía con agentes. Yo creo que esos son los dos elementos básicos, digamos, sobre los cuales deberíamos hacer énfasis, pero yo quiero aprovechar la oportunidad para decir algo que me parece que es fundamental, el tema de los recursos. O sea, ustedes saben que, vamos a ver, una reforma legal no cambia las cosas por sí solas y eso me parece fundamental, hacer un énfasis en eso. Una reforma legal necesita compañía, compañía de qué de recursos, recursos humanos, recursos económicos y demás. Necesitamos que los diputados, cuando se presente el presupuesto de este código, para la implementación de este código, nos den un buen apoyo para efectos de lograr implementarlo como corresponde. Estamos trabajando muy duro en establecer cuáles son los costos de esta implementación. Son importantes costos, estamos calculándolos en estos momentos, pero hemos estado trabajando desde diciembre, constituimos siete grupos de trabajo distintos en la Comisión Civil para poder establecer, digamos, mapear cómo va a quedar esto y a partir de eso saber cuánto cuesta. Don William, eso implica recurso humano, recurso tecnológico, ¿de qué estamos hablando? Recurso humano, recurso tecnológico, el recurso tecnológico fundamental. Para contestarle una de las preguntas que usted me hizo antes de las cosas importantes que trae el código, es que pretendemos que todos los expedientes sean expedientes digitales, ya no esos mamotretes, sino expedientes digitales, de tal forma que usted como parte pueda consultarlo desde su casa de habitación, mediante gestión en línea, que el abogado lo pueda hacer, que podamos presentar escritos a través de la gestión en línea y eso que haga muchísimo más eficientes las cosas. Por eso es que requerimos recursos. Y también humanos, ¿verdad? Humanos también, definitivamente. Se votó en diciembre, se firmó por presidente ya como ley o cambio más bien acá de la reforma al código en enero y se da 30 meses plazo, ¿sí es tiempo suficiente para que ya esté implementándose en el país? Mire, en realidad empezó a contar hace como… el tiempo empezó a correr hace como una semana, hace como semana y media, porque es cuando se publica la ley en la Gaceta. Entonces, una vez ya publicada empezamos a contar con esos 30 meses. Entonces, esperamos que sea tiempo suficiente. Yo creo que sí es tiempo suficiente, hay mucho trabajo que hacer, pero nos estamos organizando bien para ello. Lo que necesitamos es respuesta más bien en el tema presupuestario y si todo se da como corresponde, yo creo que vamos a tener una buena implementación. Don William, ocupamos también publicidad sobre este tema, porque la ciudadanía, ¿verdad? Es fundamental que la gente sepa de qué se trata el cambio. Claro que sí, vamos a estar en eso, vamos a estar en eso. Don William Molinari, él es magistrado de la Sala Primera y tuvo la amabilidad de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Don William. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.